Buenos días, este es un resumen de los hechos policiales más importantes en Puerto Cortés y Omoa y comenzamos. Don Fabián Pineda Castillo resultó herido con arma blanca tipo machete, luego de tener un altercado con un vecino en la aldea del Chile de Puerto Cortés. El suceso se reportó en horas de la tarde y Don Fabián Castillo fue llevado al hospital de este municipio con una fuerte herida en su cabeza. Para horas de la noche, la policía de este municipio portuario reportó la detención de la persona que hirió a Fabián Castillo. Así lo informaba el subcomisionado Murillo Pérez. También se le dio captura a una persona que ustedes acertadamente daban la noticia hoy sobre una persona que fue herida con arma blanca tipo machete. Ya está capturado, ya se le comisó el arma y también está siendo remitido a la fiscalía en este momento. Un beliceño fue capturado por la policía en el sector Garífuna de Travesía. Esto por tener orden de captura a nivel internacional emitida por la Interpol. El detenido responde con el nombre de Roswell Arzú por perjuicio de asesinato de su propia esposa, quien en vida respondía con el nombre de Geraldina Power. Así nos lo informó el subcomisionado Murillo Pérez. Sí, efectivamente se le estaba dando seguimiento desde hace un par de meses a esta persona sospechosa de haber cometido un asesinato en Belmopan, Belice, donde asesinó a su esposa disparando un arma de fuego. Y también intentó asesinar un primo de la esposa de él. Vino a refugiarse a este sector de travesía, se le está dando seguimiento. Se coordinó a través de Interpol de Belice junto con Honduras. Y efectivamente se ha comprobado que tiene una notificación, un registro de notificación roja de busca internacional por el delito de asesinato. Ya hicimos todas las comparaciones, hicimos todas las pruebas técnicas y científicas. Y en horas de la mañana esta persona va a ser remitida a su país de origen para que sea sometido al procedimiento penal que ellos tienen establecido por allá. En horas de la tarde se realizó el decomiso de una fuerte cantidad de proyectiles para AK-47, de uso prohibido en nuestro país. El decomiso se realizó en un punto fronterizo en Puerto Cortés, dentro del recinto portuario. Estos proyectiles ingresaron al país en un vehículo que fue importado desde Estados Unidos a Honduras. Así lo informó la policía de Puerto Cortés. También a través de las unidades especiales de frontera se requirió un vehículo, el cual venía importado de Estados Unidos. Al momento de ese registro venían más de 600 proyectiles de diferentes calibres, incluyendo el calibre 7.62, que es de AK-47. Y ese caso también está en proceso de investigación para que la Fiscalía y las unidades especiales, tanto de inteligencia como de investigación, hagan el procedimiento que la ley establece. Dos personas fueron capturadas por el delito de trata de personas. Esto luego de que intentaran sacar del país a cuatro menores de edad. El subcomisionado Murillo Pérez nos amplía. A la altura de Chachahuala teníamos un retén móvil cuando se requirió un vehículo en donde se transportaban dos personas mayores de edad, de nombre Ronald Alfredo López Guzmán y Marvin Javier Mejía Pineda. Uno de la colonia Fernández Guzmán de San Pedro Sula y el anterior de Potrerillo. Uno de 38 años y el otro aproximadamente 40. Estas personas iban en un vehículo Nissan Altima tipo turismo, año 2013, y llevaban cuatro menores de edad. Una niña de 10 años, dos de 10 años, uno de 9 y otro de 18 años, una de 14 años, perdón. Entonces iban cobrándoles, según las investigaciones preliminares que se han hecho ahorita, aproximadamente entre 30 mil a 35 mil dólares. Estamos hablando casi de 850 mil empiras. HCH sucesos